¿Qué sabes, eh? No, yo a las 12, 25 meses ahora lo tengo, ¿vale? Que no me acordaba. Vale, vale. Vale. Que eso, y para ti y para todos los que ya se han unido, cualquier duda, pues, tenemos en la plataforma, podemos escribir por el chat, ¿vale? Por el foro, no sé cómo se llama exactamente. Y nada, y poder compartir eso, foro, y poder compartir todo lo que queráis, ¿vale? Pero cuando has visto lo de otro día, como me ha dicho lo que has visto... el correo... No, lo has visto el otro día al foro. ¿Tienes que se hubiera dado de... Sí. Te contesté, te contesté. No, es al foro. Ah, no, el foro no mentado. ¿Te subirás a tu lo de pantalla? No sé si veis ahora mi pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? Vale, pues, como decíamos, el foro, ¿vale? Este es el de Drive para compartir todo lo que queráis y luego tenemos el de Word, que es el que se vio el lunes para que compartáis también, aunque sean sesiones diferentes, pero bueno, recuerdo que podéis... Yo lo he subido de la rueda de pantalla, me parece que lo subí. Oye, una pregunta. Sí. ¿Mañana también se va a hacer del Drive? Dime, Goyo. ¿La práctica también se va a hacer mañana del Drive? ¿La ses... Sí, la práctica que sí se va a hacer de Word y de Drive. Sí, ¿tú estuviste en Word? Exactamente. Me he organizado, intentado organizarme de tal manera para que, como hay gente que va a estar en una y en otra no, o está en las dos, pues para que la gente que está en una y no en otra, pues tampoco pierda mucho tiempo y bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma organizada para que... Porque creo que las dos prácticas caben en esta sesión de mañana. ¿Vale? Pero bueno, no os preocupéis. Yo quiero hablar contigo. Fátima es un fuerte. Quiero hablar contigo. Ah, sí, hablé ayer con ella. Fátima. Hablaste con ella, vale. Estaba viniendo a hablar contigo. Ya han ido de reuniones ella y no se ha agradado, ¿vale? Vale, vale. Gracias, Moisés. Hola. Hola. Una cosa que acabo de mirar ahora, el tema de las prácticas de mañana es muy bien lo que tengo que hacer. Vale, no te preocupes porque yo luego lo explico. Eres... A ver, ¿qué tengo por aquí? Miguel. Arpa Rioja. Vale, Miguel. Ah, Miguel. ¿Cómo...? A ver, te voy a poner un momentito ahora que dices la pantalla y ahora te digo lo de las prácticas. ¿Cómo la ves? Que el otro día decías que tenías problemas de visión. Pues... Pues ve... A ver, baja un poco, baja un poco porque estoy viendo letras grandes. ¿Cómo lo ves? Así, a ver la cetra. Pues... Se me acerco un poco... Se me acerco mucho bien, pero... Ahí se me acerco. Vale, igualmente... Eso yo te decía de... Eso yo te decía de... Aumentar la vida positiva se ponlo a mentir. Eso yo te decía de de... Perfecto. Vale, pues igualmente... Ya está bien, ahora está. De 40 a 40 y... Dios, una cosa. Os voy a decir... Porfa, si no vais a hablar... ¿Vale? No conectéis el audio, ¿vale? Yo os lo voy a cerrar. ¿Vale? A todos. Y si queréis hablar, lo de siempre. Manita. Y se participa igual. Tenemos en chat, ¿vale? Que lo iré mirando de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, Miguel... Aunque te sea a lo mejor un poco difícil leer... Yo voy a... Más que leer, prefiero explicarlo, ¿vale? Y voy a ir... Voy a poner... Acompañado de la diapositiva... La propia página de Drive, ¿vale? Y te lo voy a ir un poco explicando, ¿vale? La diapositiva de apoyo, ¿vale? Si tienes alguna duda, pregunta, ¿vale? Y lo volvemos a explicar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Serena? Nada. ¿Serena? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Qué página es? Es Google Drive. ¿Por qué vas a entrar? No. Es que mira, yo tengo este cuaderno. Vale. ¿Y de qué es? Yo tengo un cuaderno, pero que no sé qué página es. Es esta. ¡Ah! A ver. ¿Ese es el de Drive, exactamente? Es de formación en competencias digitales. Vale. Y después de esa página, ¿qué tienes? Vale. Pues entonces, esa es la del otro día. Hay que buscar Drive. Mira si tienes que ir más para adelante o no sé si tienes otra libretita, ¿vale? Mira. Ahora te pongo yo la diapositiva, ¿vale? ¿Qué tienes que ver? ¿Verdad? Sí, sí, es el de Drive. Más o menos. No tiene que ser mejor. Si dices Drive. Si es Drive así. A lo mejor... Eso, perdón. Drive. Drive, ¿vale? Drive, ¿vale? Drive, ¿vale? Drive, a lo delante de todos. A ver, todo es fácil. Eso es, eso es. Gracias. Mira, David, en la pantalla ahora mismo tengo puesta la diapositiva que a lo mejor tienes que buscar en el librito, ¿vale? En lo que tienes impreso. ¿Vale? Espera, le digo a mi padre. De acuerdo. Bueno, chicos, vamos empezando, ¿de acuerdo? Hola, chicos, chicas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿vale? Vamos a ir empezando. Supongo que la gente se irá conectando poco a poco, ¿vale? Pero nosotros, bueno, tenemos una hora para empezar y vamos a ser respetuosos con la gente que ha sido puntual, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Os recuerdo, ¿vale? Bueno, os voy a silenciar, ¿vale? Y os recuerdo que tenemos que ser un poquito organizados a la hora de pedir el turno de palabra, ¿vale? Vamos a intentar participar todos, todas las personas que quieran, ¿vale? Tenemos el chat, como siempre, para ir participando, que iré viendo de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, ¿qué os parece si le damos al play y empezamos? ¿Vale? A ver, voy a dar el último vistacillo al chat, ¿vale? Y empezamos. Vale. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar, ¿vale? Con otra parte de otra sesión nueva, ¿vale? Que la doy yo también, como el otro día, Word, pero es aparte, es una herramienta diferente, ¿vale? Veremos que esta vez, esta herramienta nos ofrece diferentes posibilidades, ¿vale? Vamos a empezar. Antes de entrar directamente en lo que es propio Drive, he querido poner algunas pautas, algunas indicaciones, ¿vale? Para ver qué es esto de ser digitalmente competentes. Porque eso de digital ya suena, pues, a nuevas tecnologías, ¿no? Al tema de las redes, compartir el ordenador. Pero como un vínculo para unir con diferentes personas, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Y con mucha distancia, ¿verdad? Bueno, pues, lo ideal, ¿vale? Tenemos que saber que no solo con esta herramienta, pero especialmente con ella, que es Google Drive, y se escribe Drive, ¿vale? Es una palabra inglesa. Nos sirve para almacenar, perdón, para organizar, para compartir información, ¿vale? Nos sirve también para comunicarnos, para compartir recursos. Estos recursos son archivos, son fotografías, son documentos que tenemos nosotros en nuestro ordenador, ¿vale? Pero esta forma de compartir, de interactuar con estos documentos, con estos archivos, es un poco diferente. Porque no es como mandar un correo, ¿verdad? Con nuestros archivos, lo tenemos en nuestro ordenador, y si se nos apaga el ordenador o se nos rompe, pues, a lo mejor hemos perdido esa información, ¿verdad? Pero si empezamos a utilizar estas herramientas que dependen de Internet, porque si no estamos conectados a Internet, no funcionan, ¿vale? Estas herramientas, perdón, nos permiten que no perdamos esa información, porque permite almacenar todos nuestros documentos en lo que llamamos la nube, ¿vale? Eso que llamamos la nube, que puede ser Drive, o hay otros programas que sirven para lo mismo, ¿verdad? Bien, pues ya veremos cómo Drive es una herramienta muy, muy útil para poder almacenar toda esta información, ¿vale? Por favor, chicos, los audios, ¿vale? Los datos sí que te van. Silencia a todos. Perdón, recuerdo. Esta herramienta, veremos que va a ser muy útil para almacenar información que tenemos que tener siempre a mano, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir recordando, pero vamos a ver cómo podemos compartir estos documentos con otras personas que no están aquí con nosotros, podemos acceder a estos documentos si queremos, si viajamos, por ejemplo, nos vamos de viaje, no tenemos nuestro propio ordenador y queremos tener a mano un documento, si tenemos otro dispositivo, como una tablet, un móvil, otro ordenador, y tenemos conexión a Internet, podemos localizar y utilizar esos documentos que tenemos en la nube, ¿vale? Esta nube en concreto que vamos a ver hoy, vamos a llamarle esta nube, esta herramienta, es Google Drive, que se escribe Drive, ¿vale? Ahora os pongo en la pantallita el nombre, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se accede, ¿vale? Que veréis que es muy sencillito y Drive, Google Drive forma parte del resto y el conjunto de herramientas que nos ofrece Google, ¿vale? Ahora poco a poco, cuando vayamos manejándolo, con la propia, dentro de la propia ventana, que vamos a ir poquito a poco, vamos a ver en qué consiste, ¿vale? Y vamos a ver otras posibilidades, pero así por encima, ¿vale? Sigo el momento y ahora os voy leyendo y voy viendo quién va levantando las manos, ¿vale? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, que no me quiero dejar nada. Y si vosotros queréis aportar cualquier cosita, por supuesto, ¿vale? Tenéis el chat o levantamos la manita, ¿vale? De acuerdo, ¿qué más? Con este programa podemos crear y editar nuevos contenidos, ¿vale? Textos, imágenes, vídeos, parecido a lo que veíamos el otro día en Word, ¿vale? Pero veremos cómo esta herramienta nos ofrece muchas otras herramientas con las que podemos trabajar dentro, ¿vale? Dentro de esta. También protegemos nuestros datos personales, ¿vale? Porque tiene, bueno, una seguridad, tenemos que darle una contraseña, ¿no? Y también es un recurso digital que es importante que sepamos también empezar a manejar porque nos puede servir y es muy útil. A nivel personal, porque, por ejemplo, yo hay documentos importantes que en mi drive personal tengo guardados, ¿vale? Porque tengo que tener de un año para otro y tengo que saber dónde están localizados porque a lo mejor si lo tengo por ahí por el ordenador, lo pierdo, ¿vale? Entonces, es muy útil. Dime, Moisés. Pero la contraseña era vez más, ¿no? No era toda la contraseña, ¿verdad? Muy bien, no te va adelante, eso es, pero no te va adelante. ¿Se va a dejar de poner una contraseña y ya se va a dejar mal otra contraseña o no, yo sepa? Claro, no, pero me refiero a que se protegen los datos porque nos pide también una contraseña, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay que, igual que hemos visto, no sé si todos, pero bueno, también habéis visto muchos de vosotros en el primer tema, en los primeros temas, como el tema de la seguridad en internet y todo esto, ¿verdad? Bueno, pues, en Drive también es importante que, bueno, controlemos la seguridad porque hay documentos nuestros o compartidos con otras personas que no tienen por qué ver el resto del mundo, ¿vale? Y vamos a intentar ver cómo podemos trabajar con Drive de una forma también segura, ¿de acuerdo? Que cómo compartimos documentos, si queremos terminar de compartir ese documento, la seguridad que le vamos a dar, ¿vale? Bueno, pues, antes de pasar a lo que es la herramienta, voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Voy a ver las manitas que hay por aquí levantadas, ¿vale? A ver, un segundito. Exactamente. Tienes que tener... Con el Drive. Hola, hola. Sí, hay que tener cuenta de Google, pero eso ahora lo cuento también. Es necesario tener una cuenta de Google, como muy bien decís, porque, sobre todo, es una herramienta de Google, ¿vale? Es como... Veréis que hay un montón de herramientas que es como si fuera una marca y tuviese una variedad de pantalones, de camisetas, de gafas de sol, pues, parecido, pero con herramientas digitales, ¿vale? Google le vamos a llamar como la marca, la empresa, y nos ofrece un montón de herramientas y gratuitas. Y dentro de esas herramientas tenemos Google Drive, o Drive, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. A ver, os voy a dejar esto puesto, ¿vale? Y ahora, mirad, así se llama, ¿vale? Google Drive. Y el icono representativo, la imagen con la que nosotros identificamos esta herramienta es esta que vemos aquí, ¿vale? Muy bien, exactamente. La cuenta de Google es importante, ¿vale? El currículum... No os preocupéis, ¿vale? Todo lo que son prácticas, ¿vale? Ahora, todo lo que ya tenéis hecho el currículum y todo, ahora no me lo mandéis, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco, porque si no, mezclamos cositas. A ver, chicos, chicas, a ver quién quiere hablar por aquí. ¿Vale? A ver. Marta, ¿querías compartir algo con nosotros? Eh, sí. Yo aquí no tengo ni contraseña ni nada. Lo mío es que como es una tablet, tengo una aplicación que es de lo mismo. ¿Y cómo se llama esa aplicación, Marta? Es Google Drive. Eso es, pero ¿es la que tú tienes? Sí. Ah, vale, vale. Pues esta es la que vamos a utilizar. Pero Marta, no es que para entrar a Drive, bueno, para Marta y para todos, no es que para entrar a Drive necesitemos en concreto una contraseña, sino que con nuestra propia contraseña del correo, como se decía antes, y vamos a ver, ya podemos acceder a Drive, porque tú tienes un correo Gmail, ¿verdad? Sí, yo que, a ver, yo en realidad tengo una aplicación de correo electrónico y otra. Vale. Y una de las cuentas es de Gmail. Sí. ¿No? Claro, pues ya, como tenemos esa cuenta creada, ya podemos acceder a todas las herramientas que nos ofrece Google, de forma gratuita, ¿vale? Claro. Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a dar los pasos también por aquí. Es que lo mío, claro, como es una tablet, pues tengo aplicación que debe todo. Claro, muy bien. Y lo importante, ¿vale? A ver, un momentito, que estoy leyendo también. Extensiones. Exactamente. Buenos días, chicos, chicas. Vale. En la tablet, que es otro dispositivo diferente al ordenador, pero bueno, muy parecido también. Es más manipulable porque lo podemos llevar a muchos sitios, ¿verdad? Pesa menos, abulta menos. Pero también nos ofrece, tenemos esas posibilidades y esas herramientas, ¿verdad? Porque tienes cuenta de Google. Eso es, Marta, eso es. Muy bien. Bueno, chicos, Gonzalo y Begoña, que querían participar. Venga. No se os escucha, chicos, os voy a activar, ¿vale? Ahora. Yo lo que quería decir es que Google Drive realmente lo inventó Google para controlarnos más. Todo, 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 todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ya sea Google, iPhone, todos sistemas, están controlándonos cada vez más. Eso tiene mucha razón Gonzalo. A ver, este es otro tema y no vamos a entrar ahí, pero es muy interesante, ¿verdad? Por eso, por lo que dice Gonzalo, es muy importante tener buen manejo de las tecnologías, porque cuanta mayor seguridad podemos tener, cuantos mayores conocimientos sobre seguridad, sobre cómo funcionan estos dispositivos, pues somos menos vulnerables. Somos menos, bueno, vulnerables en cuanto a la seguridad, damos menos datos, evitamos que se sepa menos de nosotros, pero bueno, ya con todo lo que tenemos, con las redes sociales, con la cuenta del banco, con todo, ya estamos conectados. Estamos en una sociedad que está conectada de todas las maneras, entonces sí que es verdad que nos controlan mucho más y que ya en cualquier búsqueda que nosotros mismamente podemos hacer, encontramos mucha información, ¿verdad? De cualquier persona, buscando simplemente en Google, ¿no? Bueno, es muy interesante, sí señores, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Que después no nos da tiempo. Exacto, decían, mira, eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque Daniel dice que tienes Word, tienes Excel, tienes PowerPoint. Es verdad, lo que pasa que no se llaman así del todo, porque eso es a lo que me refería con las marcas, que lo estoy llamando así, pero bueno, que nos da herramientas muy parecidas a Word, a Excel, a PowerPoint, y lo vamos a ver ahora, ¿vale? A ver, venga, vamos a dar los siguientes pasos, ¿de acuerdo? Este es el índice, ¿vale? Que, bueno, esta herramienta, como sabéis, la tenéis en la plataforma. Esto es una guía para vosotros, para que podáis recurrir a ella cada vez que necesitáis y queráis, ¿vale? Entonces, el índice me lo voy a ir saltando, ¿vale? No me voy a parar. Vale, vamos a entrar en qué es Google. Aquí tampoco me voy a parar demasiado, porque hemos estado hablando de ello. Os recuerdo que, en algún momento, si queréis que repita, que no os habéis enterado de algo, que no me he explicado yo bien, por supuesto, se repite, ¿vale? ¿Qué es eso de Google Drive? Es una herramienta, ¿verdad? Es otra herramienta que sirve para almacenar datos, documentos, archivos, fotos, de todo. ¿Vale? Es como lo que hablábamos de la nube. Seguro que muchos de vosotros trabajáis ya con ello o conocéis al menos algo, ¿verdad? Es una herramienta que es un servicio de Google, ¿vale? Como venimos hablando de antes. Y es totalmente gratuita, ¿vale? Tiene una capacidad de 15 gigas, ¿vale? Que creo que es bastante, ¿vale? Y también da la opción de comprar más espacio, más almacenamiento. Pero bueno, eso ya es para gente... Un segundo, Moisés. Eso ya es para gente que tiene a lo mejor una necesidad más grande de almacenar información. Pero 15 gigas es bastante, ¿vale? Dime, Moisés. Aquí en plena función, los trabajadores, que yo estaba trabajando, tenemos una cuenta operativa, ¿no? Y tenemos 30 gigas de drive. 30 gigas de memoria. ¿30 gigas? Sí, porque tenemos hecho un convenio con Google y también podemos hacer... Ah, un teléfono. Sí, perdón, chicos. Es que están llamando, pero yo ahora no lo puedo coger. Por mí, que es la plataforma de reuniones de Google, podemos hacer sala. O tenemos hecho un compromiso con drive, con Google. ¿Cómo es un medio? ¡Qué guay! Por ejemplo, el trabajo lo tiene hecho con Zoom, ¿no? Nosotros hemos hecho un... Sí. Hablamos a Google y todas, no sé, Google, tenemos más posibilidades. Ajá. Pues es interesante. Muy bien. En otro sitio, no sé. Claro, eso ya es a título de vuestra entidad, ¿verdad? Claro. Exactamente. Para que lo sepas, nosotros tenemos un problema. Pero, exactamente, pero ahora lo vemos, ¿vale? De fábrica, digamos así, en cuanto entramos, la capacidad principal es de 15, ¿vale? Para los usuarios como nosotros, ¿vale? Por ejemplo, hay casos, como dice Moisés, en los que se hacen ciertos convenios, se llegan a acuerdos y puedes ampliar, ¿vale? Pero, bueno, eso ya es otra cosa aparte. Vamos a cositas que nos interesan más, ¿vale? A ver, a lo del teléfono. Es que el teléfono es el fijo, entonces no lo puedo desconectar. Si llaman, pues nos tenemos que fastidiar un poquito. Vale, a ver, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Si bajas un poco para abajo, tienes la videollamada de Google Drive, el Meet. Claro, pero esa es otra herramienta, Goyo, ¿verdad? No, no, pertenece a Google Drive. Pero, no es que pertenezca a Google Drive, es que es una herramienta parecida a Google Drive. Verá, ahora lo vamos a ver otra vez, pero ya que está diciendo Goyo eso, ¿vale? Igual que os he dicho antes lo de que Google es, como imaginaos, una marca y luego tiene variedad de herramientas, ¿vale? Vamos a ver aquí, en los cuadritos, que este es el cuadrito mágico, ¿vale? Que aquí tenemos todo guardadito. ¿Veis? Me estoy adelantando ya, esos pasos vienen después. Pero bueno, ya que viene de la cuenta, lo vamos viendo. ¿Veis que aquí está el icono de Drive, ¿verdad? Que pone Drive, ¿vale? Escrito Drive. Y veis como por aquí hay muchas más herramientas, ¿verdad? Todas estas son herramientas de Google que nos ofrece de forma gratuita. Y la que dice Goyo es esta, ¿verdad? ¿Verdad, Goyo? Sí, ¿verdad? Que creo que tenéis una formación, no sé si ya es por febrero, es de las últimas. Es el tema 7, creo, que es de Meet y Zoom. Pues en esa formación veréis más ampliamente esta herramienta que nos ofrece también Google, ¿vale? Que nos sirve para hacer videollamadas, ¿vale? Es como Zoom, es una marca de videollamadas, digamoslo así, y Meet es otro tipo de videollamadas de, vamos a llamarlo, de la marca Google, ¿vale? Yo lo estoy llamando marca para que nos entiendan. Dime. Eso lo había dicho, ahí nosotros podemos hacer salas. Gente que no tenga hecho convenio con Google no puede hacer salas en esta aplicación. Claro, cada una tiene sus particularidades, ¿verdad? Hay algunas que tienen unos límites, otras que ofrecen más posibilidades, depende del tipo de aplicación. Por eso es bueno también. Te dice lo de Excel y lo que estaba diciendo el compañero. Eso es. Lo de Google y todo eso que el compañero estaba diciendo. Eso es. Pues vamos poco a poco, ¿vale? Vale, voy a seguir, ¿vale? Para que entremos un poquito en dinámica y veamos ya 100% la página en sí, ¿vale? De Drive. Elena. ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Quería comentarle a Goyo que quizás, para que se hagan una idea de lo que es Google Drive, hay una plataforma que muchos conoceréis, que se utiliza para muchas cosas, para subir también temario y todo esto, que se llama Dropbox. Y es una plataforma que tú tienes que descargártela, crear tu propia contraseña y tu propio usuario, cada vez que entras, ahí pues se suben PowerPoint, también hay Word, etc. ¿No? Muy bien. Y se puede ir en la institución de cosas porque es una especie de nube igual que esto. Muy bien. Solo que les cambian el nombre. Eso es. Muy bien, Enrique. Sí, es otra forma de trabajo, ¿verdad? Es otra, que tiene otras situaciones, ¿verdad? Enrique, pues mira, si quieres, te propongo lo que tú quieras, que si te apetece que compartas en el foro, en este tema, en el foro de la plataforma, pues el nombre o el enlace de Dropbox, si te apetece, por si alguien que quiera conocerlo, que no lo conozca, por si le quiere investigar un poquito, si te parece, ¿vale? Elena, Elena, oye, Jesús, ¿me oyes? Sí, te escucho, cuéntame. Oye, ¿cuál es el cuadrado ese que has dicho tú? El cuadrado ese que... Ahora vamos, ahora vamos. Tranquilo, tranquilo, que ahora vamos a ello, ¿vale? Vale. Un segundín. Venga, vamos a ponernos, vamos a terminar estas diapositivas así como más de inicio y vamos al lío, ¿vale? A la propia página. ¿Para qué sirve Google Drive? ¿Para qué? Pues bien, no sirve para muchas cosas, ¿vale? Vamos a trabajar con Google Drive, siempre trabajamos online. ¿Online por qué? Porque necesitamos internet, ¿vale? Internet y la cuenta de Google, que ya lo hemos estado diciendo antes. La cuenta de Google la tenemos simplemente con tener un correo Gmail, y que esos temas ya lo hemos visto, ¿verdad? Son de los primeros temas que se han dado. Entonces, necesario, internet, conexión a internet, ¿vale? Y cuenta Google, ¿vale? Una vez que tenemos estas dos cositas, ya podemos trabajar estupendamente, ¿vale? Pero ¿para qué sirve? Bien, como veis en la pantalla, sirve para crear documentos, para crear archivos, para editarlos, porque desde la misma aplicación podemos trabajar sobre ellos, para subir documentos que ya tenemos de antes. Imaginaos que tengo el currículum en el ordenador y digo, bueno, pues para tenerlo a mano, lo voy a subir a Drive. Porque si estoy por ahí y alguien me dice, mándame el currículum, o yo quiero mandar un currículum directamente desde el móvil, llego a Drive y cojo mi currículum y lo mando. Porque como está en la nube, ¿vale? Lo tenemos accesible. Bueno, decimos, podemos acceder desde cualquier parte, podemos editar y acceder, compartir, hacer todo desde cualquier parte, siempre que tengamos internet y la cuenta de Google, ¿vale? Y también se pueden descargar, por supuesto, todas estas herramientas, las vamos a ir viendo. Y podemos compartir, compartir cambios, compartir documentos con otras personas, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace eso, ¿vale? También podemos limitar qué es lo que compartes. Por ejemplo, si yo comparto un documento con alguno de vosotros, a lo mejor lo comparto para que solo lo podáis leer. O a lo mejor yo digo, pues bueno, yo quiero que me ayuden con algo y quiero que lo modifiquen. Pues yo puedo compartir ese documento con vosotros, dándole la opción de que podéis modificar vosotros también, ¿vale? O sea que, como veréis, nos permiten muchas formas de trabajar, ¿vale? Vale, seguimos. Ahora sí que vamos a empezar desde cero, ¿vale? Lo que te vais preguntando del cuadrito, de cómo se entra. Bien, sé que muchos de vosotros sabéis perfectamente, pero para los compis y las compis que no les suena tanto, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Vamos a ir, ¿vale? Lo voy a hacer yo desde aquí, ¿de acuerdo? Cuando tú buscas, cuando tienes aquí Google, vamos a buscar a la página principal de Google, ¿vale? Voy a poner aquí, en el buscador, Google. Y nos va a aparecer la misma página de inicio que nos suele aparecer siempre. La página inicial. Pero ahora yo quiero buscar dentro de Google esa herramienta. Pues lo puedo hacer de varias maneras. O sea, puedo buscarlo por el buscador también, poner Google Drive, que se escribe Drive, ¿vale? O lo puedo hacer, yo siempre lo hago de la misma manera, que es en el cuadrito este. No me acuerdo si era Jesús el que había preguntado antes lo del cuadrito. Es este Jesús, ¿vale? Igualmente, en la misma diapositiva que tenéis subidas a la plataforma, está por capturas de pantalla todo esto que os estoy explicando, ¿vale? Para que vosotros, si se os olvida algo o no os ha quedado muy clarito, lo tengáis en vuestra plataforma y podáis verlo todas las veces que queréis. ¿Vale? Vamos al cuadrito mágico este, donde están todas las herramientas guardadas. Esta va a ser la caja de las herramientas. Elena, oye, el cuadradito que es el que lleva los puntitos. Eso es, este cuadradito, ¿lo ves bien? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Estupendo. Pues este es el cuadro de Jesús. Jesús y para todos y todas. Este es el cuadradito clave. Este es el cuadradito clave donde nos guardan todas las herramientas. La de MIS, la de GMAX, la de MAPS, de todo. ¿Veis aquí que tenemos infinidad? Por si queréis buscar e investigar, ¿vale? Una cosa, ¿qué os digo? Está genial que investiguemos y que busquemos, pero, pero, pero... En el móvil lo que pasa es que aparece Google Drive ya directamente. Claro, de cada dispositivo nos llega, podemos acceder, pues, quizás hay unos pequeños cambios, depende de por dónde accedamos, pero, Goyo, ¿ha sido fácil? ¿Es fácil acceder desde el móvil? Porque mi dispositivo móvil ya tiene directamente Gmail y Google Drive. Claro, hay dispositivos que ya tienen... Y tiene Google Maps. No sé cómo estarán los demás. Claro, eso depende ya de cada dispositivo, ¿verdad? Ya cuando... Tienes embargo, los de los otros, los de para escribir y todo eso no me dejan, me lo tengo que descargar. Ah, porque, porque te tienes que descargar la herramienta en sí. Vale, vale, vale. Cuando me mandan para poder escribir desde el móvil, en la fundación, yo no puedo, yo no puedo escribir desde el móvil. Vale, pero eso es porque a lo mejor te lo tienes que descargar en el móvil. Claro, pero entonces no puedo editar los archivos desde, desde el móvil. Pero eso a lo mejor es porque están limitados. No, porque yo solo, yo es simplemente compartir el archivo y editarlo desde Google Drive y no me deja. Vale, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Me gustaría, chicos, que ya que estéis compartiendo estas cositas, si alguna persona más tiene experiencias parecidas sobre otros dispositivos, porque nosotros estamos trabajando desde el ordenador, yo. Pero bueno, si hay alguien que tiene alguna diferencia. ¿Veis? Pues es interesante estas cosas que compartís, ¿vale? Porque también podemos poner en común diferentes posibilidades en función de los dispositivos con los que estamos trabajando. Los dispositivos, recuerdo, son siempre los teléfonos, las cables, los ordenadores, ¿vale? Bien, voy a seguir, ¿de acuerdo? Elena. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, bueno, una cosa. Bueno, dime, Ángela. Otra alternativa, o sea, por ejemplo, para los iPhone y para el iPad, pues normalmente hay otro almacenamiento. Yo creo que también, sí, otro almacenamiento de la nube, o sea, iCloud. El iCloud para subir documentos, que también puedes subir documentos, fotos y archivos. Exactamente, es una herramienta parecida a Google. Como veréis, o sea, yo por ejemplo, tengo una cuenta de Hotmail. Y en Hotmail tiene una herramienta, como Google, que también tiene herramientas parecidas, que se llama OneDrive, o algo así. También en inglés, que es OneDrive. Y es otra nube diferente, pero bueno, es otra marca, digamos, porque también nos ofrece esas posibilidades, ¿vale? Entonces sí que es verdad que vosotros, aparte de Google, puede ser que conozcáis o uséis otras herramientas que sean externas a Google, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que vosotros sepáis que esto existe y que podéis darle utilidad si lo necesitáis, ¿vale? A ver, Daniel, que tiene levantada la mano, cuéntanos. Se ríe un poquito. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el Drive desde el móvil, que puedes escanear documentos. ¿Sí? Bueno, depende, también te digo una cosa, depende del tipo de móvil, ¿eh? Porque hay móviles que, si son más antiguos, hay cosas que no te permiten hacer. Pero bueno, es interesante, es muy interesante. Y lo malo que tiene, pues, por ejemplo, en el ordenador, cuando le das al cuadro, tiene notas y tiene el Word y más cosas. Lo malo en el móvil lo tienes que descargar una por una y se ocupa memoria en el... Es diferente, claro, claro, claro. Pero bueno, vamos a verlo ahora, esas herramientas, cómo se trabajan, ¿vale? A ver, vamos a seguir, vamos a continuar. Voy a ver un momentito el chat, ¿vale? Yo uso el móvil. Muy bien, chicos, gracias por compartir todo esto porque nos viene muy bien a todos, ¿vale? Vale, vamos a seguir. Estábamos en la parte en la que estábamos viendo el cuadrito que hablaba con Jesús, ¿verdad? Es donde están puestas todas las herramientas. Vamos a buscar Drive, que es lo que nos toca ahora, ¿vale? Drive lo tenemos aquí, este triangulito, ¿vale? Que tenemos aquí, driver, ¿de acuerdo? Le pinchamos un clic con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y directamente nos lleva a la página, ¿vale? Vamos a ver qué nos aparecería. Si no habéis utilizado nunca Drive, obviamente os va a aparecer en blanco, porque no tendríais que tener ningún documento, ningún archivo, nada de nada. Pero yo, como ya lo estoy usando, pues me van a aparecer aquí todos los archivos, todos los documentos con los que yo trabajo, ¿vale? Por ejemplo, a ver, aquí, a ver, que es que está cargándose esto, todavía va a su ritmo, claro, las tecnologías tienen su parte buena y su parte mala, claro. Y vamos a ver un poquito, por general, las partes que tiene la pantalla y luego nos vamos centrando en cada una de ellas, ¿vale? Si os parece. Bien, pues como veis aquí, vemos un montón de cositas, un panel de actividad, ¿vale? Las carpetas que utilizamos, que subimos, que compartimos, que editamos, ¿vale? Vemos que aquí, en la pantalla, estos cuadritos que aparecen aquí son los archivos, son los documentos con los que hemos trabajado más recientemente, ¿vale? Nos aparecen aquí como, por ejemplo, si yo abrí esto esta semana, es lo que me va a aparecer, no lo que abrí hace no sé cuánto tiempo, ¿vale? Pero el resto de carpetas, todas las carpetas nos aparecen abajo, ya sean carpetas o ya sean solo documentos, ¿vale? Podemos guardar X documentos en carpetas, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo tengo, imagínate que, imaginaos que yo quiero hacer una carpeta que ponga trabajo, pues ahí voy metiendo todos los documentos de trabajo. Otro de casa, pues ahí voy metiendo todos los documentos particulares o individuales míos, ¿vale? Ya os digo que, como estábamos hablando, es muy interesante para trabajar en un trabajo o para trabajar nosotros para nuestra utilización diaria del día a día, sin necesidad de que sea para trabajar, pero bueno. Una cosa que es simplemente diseño, ¿vale? Que tampoco tiene mucho, pero bueno. Si veis el cuadradito este que está aquí, ¿vale? Que está debajo del cuadradito famoso que estábamos hablando, este de aquí, ¿vale? Es para ofrecernos dos posibilidades de vista de la pantalla. Fijaos, la acabo de pinchar, ¿vale? Y ahora se me va a cambiar. ¿Veis que esto sigue apareciendo igual? Un segundo, un segundo, por favor. ¿Veis que ahora sigue esto igual, pero las carpetas aparecen aquí de otra manera, ¿verdad? Las vemos de otra manera y, sin embargo, si le vuelvo a dar, me aparecen las carpetas en forma de una lista, ¿verdad? En una lista y por orden alfabético, ¿vale? Bien. Pues esto es lo que vamos viendo en la pantalla, ¿vale? Esto es una de las partes y ahora, en un segundo, vamos a ir viendo en qué consiste estos comandos, ¿no? Esta pantalla de actividades, que es la que más nos interesa, ¿vale? No sé si alguien quería hablar. He escuchado algo por ahí. ¿Alguien quiere hablar? Hola, Elena. Sonia, quiero hablar contigo. Hola, chicas. Contadme. Nosotros, cuando estamos en reuniones, nos mandan los papeles, los cuestionarios en forma accesible. Y nos las enviamos. Nosotros, normalmente, lo que es el Drive, lo utilizamos mucho. Porque nos mandan las informaciones y cosas como, por ejemplo, calidad de vida, que se nos envían en el Drive. Eso es. Eso es. Chicos, ahora, aprovechando lo que me estáis diciendo vosotras, a que ese, por ejemplo, los formularios, los formularios, los formularios no es que vengan ya dentro de la propia página, ¿verdad? O sea, tú creas el formulario, el documento, y a vosotros os los pasan en el Drive. Claro. Y es que es más fácil, porque lo puedes abrir mejor y lo ves mejor, ¿sabes? Muy bien, sí, señoras, sí, señoras. Porque es muy importante. Y es que nosotras, esto de las tecnologías lo llevamos de maravilla. Porque bien. Qué bien, que alegría. Yo es que estas cosas de las tecnologías me gustan mucho, porque tengo tablet, tengo móvil, entonces, pues, no suelo utilizarlo. Yo también tengo un ordenador y una tablet, también. Vale, eso está estupendo, hay que darle uso, ¿eh? Siempre procurar darle un buen uso, ¿vale? Es importante. Vale, bueno, chicas, ¿os parece si seguimos? Sí, sí, sí. Venga, vamos paso por paso, ¿vale? Voy a seguir un poquito la diapositiva, pero hay cosas que veréis que ya estamos hablando, de las que ya estamos hablando, ¿vale? Ya hemos entrado en Drive. Esta parte nos la hemos quitado ya de medio. Bien, estas son las capturas de pantalla que os tengo puestas para que, si necesitáis un poquito más de ayuda, lo tengáis más sencillito. Elena, perdona que te he interrumpado. Mañana, por ejemplo, no nos podemos conectar, Sonia y yo, que es que vamos de viaje mañana, vamos al dentista. Vale, no pasa nada, porque tenéis las indicaciones que os voy a mandar por correo, tenéis las indicaciones de lo que tenéis que hacer. Si tenéis nada, me escribís, ¿vale? Vale, vale, vale. Estupendo. Si quieres... A ver, seguimos, ¿vale? Cuando pinchas en el icono de Drive, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Es un repaso. Nos aparece la página, ¿verdad? Esta página, que es la que estamos viendo, pero, claro, en esta página ya hay contenido, ya hay elementos, ya hay archivos. Si lo abriéramos de cero, aquí, en esta página de aquí, en esta parte, no habría nada, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir poquito a poco, vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar eso de Drive, cómo vamos a subir elementos, que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿vale? Vamos a ir localizando este botoncito, ¿vale? Este botoncito, vamos a la página y vamos a ver en qué consiste esta parte de aquí. Que como decíamos el otro día, los cuadros de trabajo, por ejemplo, de Word, que yo lo llamaba el menú principal, están en la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Drive están en la parte izquierda, ¿vale? Lo que nos importa es que están aquí en esta parte izquierda de la pantalla, ¿vale? Vamos a ir por orden. ¿Qué tenemos en mi unidad? Mi unidad se refiere a la página principal. La página principal es esta que vemos por aquí, ¿vale? Es la primera. Y aquí vemos todo el contenido. Dentro de cada carpeta hay más contenido, por supuesto, ¿vale? Y aquí, si le pincho, ¿vale? Me va a salir el mismo listado que tengo yo aquí, ¿vale? O sea, que podemos verlo de las dos maneras, ¿vale? Más, debajo de mi unidad, ordenadores. En esto no nos interesa tanto porque, bueno, es un poquito más avanzado, ¿vale? Y esto es para vincular tu ordenador con otros ordenadores, ¿vale? Para trabajar de otra manera, ¿vale? Yo la verdad es que eso no lo he utilizado nunca porque no me ha hecho falta, porque, bueno, como ya puedo compartir documentos, pues no necesito esa opción que me da, ¿vale? ¿Qué más? Si seguimos un poquito más para abajo, tenemos la opción de compartido conmigo. Eso es que hay otras personas, otras cuentas, que han querido compartir conmigo otros documentos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es lo que otras personas han compartido conmigo. Aquí está el documento, los documentos, y aquí están las personas en esta parte desde donde me le han mandado, ¿vale? Y aquí la fecha, ¿de acuerdo? Además, podemos ordenar por nombre, por fecha, ¿vale? Para hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? Las últimas modificaciones, por mis últimas modificaciones, por lo que se ha abierto por última vez, ¿vale? ¿Podemos ordenarlo? ¿Sí? ¿Podéis repetir, por fa, que no he escuchado? Por la abecedaria, ¿también se puede ordenar? Pues mira, creo que sí, por nombre. Te lo ordena, claro, por nombre. Pero, por nombre, pero te da dos opciones de nombre, claro. Aquí ya te lo está ordenando por orden alfabético, ¿vale? No sé si lo veis por ahí, ¿lo veis? Miren, A, C, C, D, ¿vale? Vale. Chicos, un segundito, voy a terminar esta parte y ahora seguimos participando y voy leyendo, ¿vale? Los que vais levantando la manita. Así que recordad lo que queréis decir, ¿vale? Bueno, dentro de Compartido Conmigo, ¿vale? Tenemos todo esto, ¿vale? Es como un drive, como si viéramos el drive del resto, ¿vale? Los que comparten con nosotros documentos, ¿de acuerdo? Recientes, ¿qué habrán recientes? Pues los documentos con los que hemos trabajado recientemente. Que hemos trabajado, incluye, que hemos creado. ¿Sí? Perdona, que es que me va a salir un poco, que no me encuentro muy bien, ¿vale? Vale, Miguel, no te preocupes. Si necesitas alguna cosa, avísanos, ¿vale? Que me va a salir, que me va a salir, que no voy a estar tanto este rato, ¿vale? Vale, si necesitas alguna cosita, avísame, ¿vale? Es que la verdad es que estoy un poco así con jaleo y me he leo un poco la cabeza de tanto esto, ¿sabes? Vale, no te preocupes, pero por eso tienes toda la información en la plataforma, ¿vale? Venga, y los vídeos también, ¿vale? Vale, venga, hasta luego. Acuérdate, hasta luego. Vale, voy leyendo también. Chicos, dice también, y muy importante, ¿cuánta información o trabajo puedes almacenar? Pues, exactamente, exactamente, depende del tipo de documentos, de archivos, porque cada cosa tiene un peso diferente, ¿sabes? Si es un documento con 80 páginas, no es lo mismo que un documento con una página, ¿vale? Pero bueno, es bastante amplio, ¿vale? Es bastante amplio el tema del almacenamiento. Da para mucho, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Estamos en esta parte de la izquierda, ¿vale? Reciente. Reciente es lo que hemos trabajado recientemente, ¿verdad? Todo lo que tenemos de forma reciente. Destacados. Destacados es si hay algún documento que tenemos que tener más a mano, porque trabajamos más con él, porque nos interesa, porque lo queremos tener ahí por si en algún momento nos resulta muy útil, pues, vemos que tenemos la estrellita, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a hacer destacado un documento? Bien, pues, cuando estamos en nuestra propia unidad, ¿vale? En nuestra pantalla, podemos clicar, ¿vale? Esto lo vamos a repetir luego, ¿vale? Pero para que lo sepáis, para hacer destacados, o favorito también, depende, pinchamos en el documento que queremos destacar con el botón derecho del ratón y se nos va a desplegar una pestañita. Esta pestañita también la vamos a ver, que es importante porque nos permite hacer muchas acciones, ¿vale? Con este documento. En esta pestañita... Un segundito, un segundito, ¿vale? Vamos a mantener el orden, ¿vale? Porfa, que si no es un lío con tanta gente. Dentro de los destacados, vamos a buscar aquí la opción de destacar, ¿vale? Y ¿dónde lo encontramos? A ver, añadir, si vamos leyendo poco a poco, aquí encontramos la estrellita y encontramos añadir a destacados. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón y ya automáticamente veis que le sale la estrellita y eso significa que ya estamos destacando y guardando en la carpeta esta de destacados ese archivo, ¿vale? Y vamos a comprobarlo. ¿Veis cómo se ha guardado? Y para quitar esa estrellita y quitarlo de esta carpeta, pues de nuevo pinchamos con el botón derecho de nuestro ratón y aquí volvemos aquí y vemos que pone quitar de destacados. Pues es tan fácil como volver a pinchar y se acabó, ¿vale? Y seguimos por la última parte, ¿vale? Antes de entrar en otras cositas. Papelera. Aquí, pues, si le ponemos un poquito, pensamos un poquito, ¿qué tenemos aquí dentro de la papelera? Efectivamente, todos los documentos, todos los archivos que hemos borrado, ¿vale? Porque ya no nos sirven y por si nos arrepentimos, hay un tiempo, ¿vale? Veis, si veis aquí pone que los elementos, todos estos elementos desaparecerán 30 días después de que los hayamos borrado, ¿vale? O sea, que si yo tengo un documento y lo quiero borrar en Drive y lo borro, ¿vale? Ese documento se borra y está en esta carpeta durante 30 días por si nos equivocamos, por si decimos, ay, he borrado algo importante, ¿vale? Nos da un plazo de 30 días para recuperarlo, ¿vale? A ver, manitas, voy a ver por aquí las manitas. Voy por orden, no sé en qué orden lo habéis levantado, ¿vale? Así que perdonadme, voy en función de lo que voy viendo. A ver, plena de cabeza del buey, a ver, contadme. ¿Qué preguntas, Sonia? ¿Tienes pensado que le vas a preguntar a Lena o qué? Nosotros también. Pero que te vea, que no se te ve. Venga, chicas, a ver, ¿qué queréis compartir? Pues queremos compartir que nosotros también hacemos los cuestionarios accesibles. Vale, pero eso está muy bien, pero eso es de los cuestionarios, que son de accesibilidad, ¿verdad? Sí. Vale. Y también metemos, cuando hay un documento, cogemos el pen y lo metemos en el pendrive. Vale, bueno, el pendrive es otro recurso de almacenamiento. Diferente, porque no funciona con internet, pero bueno, es un recurso, ¿vale? Bueno, siguiente, a ver. Daniel, ¿qué quieres compartir? Cuando escribes, por ejemplo, un documento y estás con un compañero, por ejemplo, tu compañero está con el tema del COVID ahora, con cuarentena o algo, y necesitáis entregar un trabajo online, tiene una opción que puedes escribir por debajo tuya y poner el texto que quieras, que estás buscando por internet, por ejemplo. Eso es, pues a lo que dice Daniel es a lo que nos referíamos antes cuando decíamos que podíamos compartir, editar online, o sea, a la vez. Desde otro ordenador, como bien dice Daniel, puede estar trabajando, estando en su casa, imagínate que yo tengo un compañero que está teletrabajando, porque ahora, como todos estamos que nos infectamos con el COVID, pues ahora tiene COVID y está en su casa y tiene que trabajar conmigo. Bueno, pues Drive nos permite trabajar a la vez de diferentes, de puntos muy diferentes, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, más, Marta. Aquí estoy. A ver, yo lo tengo todo al revés, porque, claro, porque a tener una tablet, tú lo tienes a la izquierda, ¿no? En tu ordenador, ¿no? Marta. Perdón, que es que se ha cortado un poquito, se me ha cortado un poquito, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, a ver, que mi tablet, yo lo tengo al revés que el tuyo, ¿no? Puede ser. Porque tú lo tienes a la izquierda. Pero yo, a tener una tablet... Lo tienes en otra zona de la pantalla. Claro. Ajá, muy bien. Marta, muchas gracias por compartirlo, porque, claro, habrá compañeros que le pase lo mismo, igual que hemos estado hablando antes del móvil, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a lo mejor, como muy bien dice Marta, a lo mejor no está en esta parte izquierda de la pantalla, a lo mejor en otro dispositivo está en la parte derecha. Pero, bueno, lo importante es saber localizar dónde está la pantalla de comando, como yo le puedo llamar, o la pantalla donde nosotros usamos, podemos usar diferentes opciones de la aplicación, ¿vale? Lo podemos encontrar en diferentes partes de la pantalla, pero suele tener el mismo diseño, ¿vale? Fácil de encontrar, creo yo. A ver, Jesús. Una pregunta, lo de la fecha está... Lo de poner la fecha está a la derecha, ¿no? ¿Lo de poner, perdón? La fecha. Ah, para localizarlo por fecha, te refieres, ¿verdad? Sí, está a la derecha, ¿no? Porque aquí me lo tapa con los cuadritos, entonces eso me lo tapa, ¿sabes? Sí. Ahora mismo, ahora mismo te lo enseño, ¿vale? A ver, ahora mismo, mirad. Nada. Un segundillo, a ver, no sé si había alguien más con la manita a levantar. David, un segundito, David. Vale, lo que decía Jesús, dentro de mi unidad, ¿vale? Igual que como hemos estado hablando antes, que no me acuerdo ahora mismo, no sé el nombre de la persona que me ha dicho, lo de el orden alfabético, ¿vale? Lo del nombre. También lo podemos ver. A ver, aquí nos da las opciones. Mirad, aquí, que vemos las fechas, ¿ves? Aquí nos da la opción de que aparece primero lo que se ha modificado al final, la última modificación. Y nos da opción por última modificación mía, o la que se ha abierto la última vez, ¿vale? Pero de momento no nos da opciones de fecha, ¿vale? Estas son las opciones que nos da. Podemos seleccionar las que más queramos, ¿vale? La que prefiramos, ¿vale? Jesús, ¿te has resuelto la duda? Sí. ¿Seguro? Si no me preguntas, ¿eh? Que no hay problema. No, no, no. El momento no ha quedado claro. Si te hemos dudado, te pregunto. Gracias. Estupendo. Nada. Igual que decíamos antes, en nuestra pantalla, recordamos que por nombre también lo podemos organizar, ¿vale? Bueno, a ver, David. Que David también tenía la manita levantada. Cuéntanos. Mira, yo uso mucho el Mabook de Compleo de Medivac, y tengo uso el Drive, uso Google, lo que digan, ¿no? Bien. Yo uso el Mabook de Compleo de Medivac. Ay, que se me corta un poquito. Se me ha cortado un poquito, David. Vale, vale, vale. Cuéntame, a ver. Mira, como te estás diciendo, el Mabook de Medivac lo cumplí ayer en Medivac, un Mabook Air, compré en Medivac. Me gustó, tiene 2.000 euros. ¿De qué compraste? Un Mabook. De ese Mabook de Compleo de Medivac. Ah, vale. Bueno, es otro dispositivo. Es un dispositivo, ¿verdad? Es que es como un ordenador portátil. Vale. Y desde Live, bueno, desde el Mabook, que como es de iPhone, el Mabook, perdón, ¿tienes opciones también que son como Google? ¿Puedes acceder a las herramientas de Google? Es Safari. Sí, es Safari. ¿Y no te permite trabajar con las herramientas de Google? Sí, como YouTube, como Google Maps. Ajá. Y una pregunta, David. Sí. ¿Safari también tiene estas herramientas que tiene Google? ¿O parecidas? Sí, parecidas. ¿Ves? Pues, como son tan útiles, como todo el mundo trabaja ya con estas herramientas, pues todas estas empresas también adaptan sus productos a todas estas necesidades. ¿Vale? O sea, que veáis que... Yo me he metido en el Mabook, yo me he metido en el Mabook. Ah, que lo tienes que instalar. No, no, pero me he metido en el Mabook. ¿Te la han instalado, has dicho? Sí, sí. Pero te digo que el Mabook se ve sola y se encende en el que comete. ¿Te lo digo ahora, no? No te entiendo ahora, David. Mira, el Mabook se ve así y se encende en el que comete. Ah, que se conecta sola. No, se esté sola. Vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, chicos, seguimos, ¿vale? Seguimos, seguimos. Vale. Vamos a ver, de acuerdo, en qué consiste esta pantallita de aquí. Lo de nuevo, ¿vale? Que esto es lo que nos va a hacer que podamos subir, que podamos crear archivos, que podamos subir carpetas. Vamos a verlo. Esta de la parte es muy interesante, ¿vale? Esta es una de las que más quiero que os quedeis. Si pinchamos aquí en el más, en el simbolito este más, ¿vale? Se nos va a abrir esta pantallita, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros le vamos a carpeta, ¿qué quiere decir? Que vamos a crear una carpeta nueva dentro de Drive, ¿vale? No que la vamos a subir de nuestro ordenador, sino que la vamos a crear, ¿vale? Si le damos a subir archivo, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a coger un archivo, un documento, una imagen, lo que queramos de nuestro ordenador, ¿vale? Y la vamos a guardar en Drive, para tenerlo nosotros protegido y que esté disponible cada vez que queramos. Lo mismo pasa cuando pinchamos en subir carpeta. Ahora lo voy a intentar hacer de una forma rápida, ¿vale? Pero vamos a darle el repaso así. Si le damos a subir carpeta, pues nos da la opción a subir carpetas que tenemos en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo dentro de nuestro Drive, ¿vale? Pero, diferencia, esta opción de carpeta, creamos carpeta. Estas dos opciones, que lo pone subir archivo, subir carpeta, coger archivos o carpetas del ordenador o de otro dispositivo y guardarlas en Drive, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tenemos otras herramientas que pertenecen a Google también, ¿vale? Si vemos aquí a más, pues nos sale un montón más, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en las que nos aparecen aquí porque si no, no acabamos nunca. ¿Qué pasa? Estas son las que nos permiten trabajar de forma online también, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, es como el Word, ¿vale? Es como un procesador de texto que le voy a dar a abrir para que lo veáis, ¿vale? Y para que veáis que si yo ahora mismo abro este documento y lo creo, se me va a guardar automáticamente en mi Drive, ¿vale? Veréis. Ahora vais a ver que no es igual a Word como vimos el otro día, pero es muy parecido, ¿vale? Tiene herramientas similares. A ver, mientras se abre y se carga, voy leyendo, ¿vale? Vale, rojos y preguntas después. De acuerdo. Ena, también tarda mucho en cargar cuando tienes muchas ventanas abiertas. Sí, eso es verdad. Te lo digo para que si tienes que crear alguna ventana que no te sirva de nada, aprovecha. Claro. Es que lo he hecho antes, tienes razón, pero hay algunas que por si acaso no he cerrado. Pero bueno, voy a ir cerrando, sí, porque yo creo que esto ya no voy a necesitar, ¿vale? Bueno, igualmente, si no se necesita, luego se abre otra vez. Vale. Estábamos en el documento. Os recuerdo que he pinchado, ¿verdad? En nuevo y le he dado a crear este tipo de documento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en hoja de cálculo de Google sería algo parecido a Excel, ¿vale? Pero de herramienta Google. Aquí, en presentación de Google, sería una herramienta parecida a PowerPoint, ¿vale? O sea, que nos da opciones a trabajar de muchas maneras, ¿vale? Y os recuerdo que todo esto se va a guardar, si abrimos alguna, se nos va a guardar directamente en nuestro Drive, ¿vale? Y podemos trabajar desde el Drive, desde cualquier parte, con estos documentos, ¿vale? A ver si se termina de cargar. Si no, vamos poco a poco y cuando ya por fin deje de pensar, bueno, parece que ya. Vale. Si os fijáis, esto es una herramienta que intenta imitar a la que vimos el otro día, a Word, ¿vale? Veis aquí que podemos editar, podemos cambiar las letras, el tamaño, los colores, los párrafos, ¿vale? Y aquí podemos escribir ahora mismo, a ver si se me escribe. ¿Vale? A ver. Que las tecnologías van... A ver. Hola, por ejemplo. Buenos días. ¿Vale? Bueno. Pues yo ahora he puesto este documento que quiero seguir creando luego, ¿vale? Y ahora... Si os fijáis aquí, en la parte de arriba, automáticamente se va guardando, ¿vale? No tenemos un botón como en Word que es para guardar. Aquí automáticamente se guarda, ¿vale? Se van guardando los cambios. Que bueno, es una parte buena porque así, si nos olvida alguna vez, pues no tenemos los problemas que nos pasan a veces con el web. ¿Vale? A ver. Vale, un momentito. Ya se me ha guardado. Ahora voy a cerrar, ¿vale? Voy a cerrar esto para que no se lo corte tanto. A ver, un momento. Os voy a silenciar, ¿vale? Es que hay gente que todavía... Vale. Que si no se escucha mucho eco. Vale. Voy a cerrar esa herramienta, ¿vale? Y si os fijáis, a ver si... Ahora vemos lo de las manitas, ¿vale? A ver si se me cambia ahora. A ver si me aparece. Antes me ha aparecido. A ver en recientes si me sale ya ese documento. Si no es que ha habido algún fallo con el tema de la conexión y no se ha llegado a crear. Pero, en teoría, nos debe aparecer ese documento que hemos abierto y hemos creado ahora mismo. Debería aparecernos aquí. ¿Veis? Este documento que además te pone la fecha, por quien está modificado, ¿vale? Este documento, ¿vale? Que nos aparece en reciente es el que acabamos de crear. ¿Vale? Con la herramienta que nos aparece aquí. Una de las herramientas de Google. ¿Vale? Ahora, podemos borrarla también. Todo lo que queramos hacer con cada carpeta, cada archivo, lo podemos hacer clicando, os recuerdo, en el botón derecho del ratón. ¿Vale? A ver que ahora le cuesta un poquito pensar. Y, como veis, tenéis aquí las opciones. A ver, que ahora no me aparece la de quitar, pero lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver cómo borrar, que se borra de la misma manera, ¿vale? Este archivo, ¿vale? Veis que tenemos diferentes opciones. Podemos compartir, que eso lo veremos después. Obtener el enlace para compartirlo, a través de un enlace. Podemos moverlo de carpeta, podemos añadir a destacado, que es lo que hemos visto antes aquí, en esta parte. Cambiarle el nombre, descargar, ¿vale? Podemos hacer muchas, podemos realizar muchas funciones, ¿vale? A ver, que es que perdonad, que esto va un poco lento. Vale. Y, lo que yo quiero es esto. Aquí abajo del todo, nos da la opción de quitar. En esta opción, borramos este documento, ¿vale? Lo vamos a pinchar, para borrar el documento, porque ya no lo necesitamos para nada, ¿vale? Y, ¿dónde se nos guardaría este documento? Que acabamos de borrar. En la papelera. ¿Veis? Que ha desaparecido. Ahora, pinchamos en la papelera, y ya, lo deberíamos tener aquí, por si lo queremos recuperar en algún momento. ¿Vale? Más cositas. ¿Veis? Que está aquí guardado, pero bueno, ya se supone que lo hemos borrado, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy en el PowerPoint, ¿vale? Para organizarnos un poco, para que no se nos dejen cositas por el aire. Hemos visto esta pantalla, ¿vale? Esta captura de pantalla es la que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Para subir elementos. A ver qué hora es. Voy a ver, que luego hay que hacer un repaso, ¿vale? En el repaso, voy a subir algún archivo, ¿vale? Que son muy parecidos, como siempre, cada vez que subimos un archivo, un elemento, pues, al correo, o a cualquier otra plataforma, se hacen, yo creo que siempre de la misma manera. Veremos aquí, en estas capturas de pantalla, ¿vale? Cómo nos sale. A ver, perdón, que esto va un poquito lento. ¿Cómo nos salen? Las carpetas para seleccionar el sitio donde tenemos guardado el archivo que nos interesa, subir, ¿vale? Solo tenemos que buscarlo dentro del ordenador. La pantallita esta que hemos estado trabajando, en subir archivo, subir carpeta, y nos aparecería esta pantallita, que yo creo que nos suena a todos, ¿verdad? O sea, con esta pantallita seleccionamos, buscamos el documento que queremos subir. Imaginaos que está en escritorio, pues, pincho en escritorio, y ahí busco el documento que quiero subir. Y simplemente tendría que pinchar en abrir, ¿vale? La verdad es que sencillito, es bastante intuitivo, que si nos paramos un poquito a leer y no hacemos las cosas rápido y corriendo, es bastante sencillo, ¿vale? A ver si nos da tiempo, luego hacer una prueba, ¿vale? Ah, y aquí ya entramos en compartir, que también es interesante, cómo podemos compartir archivos, ¿vale? Vale, si termina la una, ¿vale? El otro día, nos quedamos un poquito cortos, y al final, cogimos un cachito más, esperemos que no nos pase. Bueno, ¿cómo podemos compartir con Google? ¿Cómo podemos compartir? Bien, pues, tenemos dos opciones, vamos a ir a mi unidad, ¿vale? Que es donde yo tengo todas las carpetas, ¿vale? Con las que yo trabajo normalmente. Bueno, un segundillo, ¿alguien tiene, alguien quería levantar? Vale, antes de entrar en compartir, ¿vale? David, ¿querías compartir algo con nosotros? A ver, ¿la audio? Dime. ¿Qué te vas a compartir contigo, ¿vale, Ana? ¿Cómo? Ah, sí, yo como dije, yo traí, para veros de Digimon, de cosas, ¿vale? ¿Pero tú lo usas? Sí, muchas veces. Que se corte un poquito, David, y hay veces que no te entiendo. Ya, yo uso de Digimon, pero que es una de las partidas, que es lo de las monedades. Vale, pero entonces, entonces le das gusto. Sí. ¿Vale? Ya está. A ver, vale, vale. Bueno, chicos, vamos a pasar a cómo compartir, ¿vale? Esto me interesa que, a ver, sobre todo para las personas que no tienen tantos conocimientos de Drive, que estén un poquito más atentas porque es muy fácil, pero bueno, hay pequeñas cositas que hay que tener más claritas, ¿vale? Vale, pinchando en mi unidad, se nos aparece la pantalla de siempre de inicio, ¿vale? Y, por ejemplo, yo quiero compartir esta de aquí. Bien, pues volvemos a pinchar, como hemos dicho antes, con el botón derecho, ¿vale? sobre la carpeta, el archivo con el que queremos trabajar. En este caso, compartir. Compartir con otra persona. Vale. Si veis aquí, entre las opciones, hay una opción que es compartir y otra que es obtener enlaces. Se puede hacer a través de las dos formas. Vamos a empezar por esta opción, ¿vale? Esa opción nos va a permitir, para ello, pues, tenemos que incluir un correo electrónico, ¿vale? o personas con las que ya trabajemos desde antes. Yo es que la verdad que lo veo muy incómodo, porque simplemente tienes que meter el correo, ¿vale? Y permitir que se mande la información. Aquí. Hemos seleccionado, como habéis visto, con el botón derecho, ¿vale? Hemos pulsado encima de la carpeta que queremos compartir y hemos puesto a compartir. ¿Veis que ya aquí abajo nos da la opción de obtener enlaces? Pero vamos a esperar un poquito y vamos a pararnos primero en compartir con personas o grupos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí simplemente vamos a incluir un correo electrónico. ¿Veis? Como yo tengo aquí un montón de gente con la que ya he trabajado con Drive, ¿vale? Y me aparecen opciones. También puedo poner aquí una nueva opción, ¿vale? Que no habría ningún problema. Pero en este caso yo lo voy a compartir con este correo, ¿vale? Que es mi correo, a lo mejor, de trabajo. Pues aquí tengo opciones y le daría a enviar. Pero antes de darle a enviar, si veis en editor, puedo seleccionar cómo quiero compartir yo ese documento. Como os decía antes al principio, si quiero que solo pueda leer el documento y nada de modificarlo, si quiero que comente simplemente el documento pero no lo modifique, o si le doy permiso para modificar y editar ese documento, ¿vale? En este caso, está compartido. Podría ser solo en comentador, ¿veis? Pero esto lo tenemos que seleccionar. Lo voy a dar a editor, ¿vale? Porque a la persona con la que lo voy a compartir le quiero dar la opción de que pueda él, él, ella, yo en este caso, modificar este documento, ¿vale? Pues es tan sencillo como darle a enviar, ¿vale? Y ahora quiero que veáis, le tenemos que dar a compartir igualmente, ¿vale? ¿Por qué nos sale esta pantalla? Porque está diciendo, hey, Elena, que esta cuenta no es de correo gmail, ¿se la quiere mandar igualmente? Y yo le he dado que sí, porque no se lo permite. Y aquí, en mi correo, a ver si no se ha cerrado, sí, deberíamos encontrar, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veáis, deberíamos encontrar un aviso de que se nos ha compartido, ¿vale? Vale, a ver. A ver si no me he confundido, ni he clicado mal. Ahora, cuando entre en la sesión, vamos a ver. Vale, chicos, no os preocupéis, ¿vale? A ver, ahora las dudas y tal, y si queréis saber cuál es alguna herramienta, eso es final, ¿vale? Lo vemos. Ay, perdón. A ver si ahora... En teoría está bien, escrito, ¿vale? Y ahora, si por fin se abre, debería aparecerme el correo con un aviso con un aviso de que se ha compartido conmigo, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo un correo, ¿veis? El aviso compartido contigo, ¿vale? Me está dando el aviso de que se me ha compartido, ¿vale? Y aquí ya directamente te da la opción de abrir, pinchamos y ya podemos trabajar con este documento, ¿vale? Desde nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si yo ahora quiero dejar de compartir este documento con la persona a la que se lo he mandado? Pues volvemos otra vez a pinchar con el botón derecho, ¿vale? Del ratón y cambiar, lo que decías de cambiar color aquí, ¿vale? Y creo que era aquí, a ver, a ver si recuerdo, ahí, y vemos que aquí aparecen a las personas con las que ya se ha compartido, pero ahora yo digo, a mí ya no me interesa que esta persona vea este documento, no quiero que lo tenga, entonces, aquí simplemente le damos a quitar, podemos cambiar el tipo de manejo que tenga la otra persona de este documento, ¿vale? Pero yo, en este caso, quiero dejar de compartir, pues simplemente le doy a quitar y ya, y guardo, y ya estaría, ¿vale? Lo tendríamos hecho. Ahora bien, la segunda manera de compartir es creando un enlace, ¿vale? Ese enlace, como hemos visto antes, vamos a pinchar en la carpeta con el botón derecho del ratón y nos vuelve a aparecer todas las opciones con las que podemos trabajar esta carpeta. Compartir, ya lo hemos hecho, ahora vamos a obtener este enlace, ¿vale? Hemos pinchado y ya nos da la opción de, nos crea el enlace, ¿vale? Aquí nos da la opción de que sea restringido y nos aclara además. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace, ¿vale? Y lo podemos poner en que cualquier persona puede ver el enlace, ¿vale? En este caso, vamos a ponerlo restringido, ¿vale? Porque no queremos que todo el mundo vea esta información. Y ahora solo tendría que copiar el enlace, ¿vale? y ya lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora pegando el enlace, si se nos abre la página a la que le hemos creado el enlace, ¿vale? y exactamente dentro de la de la de la carpeta app es la que se nos ha abierto y nos aparecen ya todas las carpetas, subcarpetas que están dentro de esta que tenemos en nuestro DAI, ¿vale? O sea que lo hemos hecho bien, esto indica que lo hemos hecho correctamente, ¿vale? vale, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿hay alguien que quiera ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? ¿comentar alguna cosita al respecto? ¿quiere que se repita la información o algo así? ¿o está todo claro? ¿se puede manejar bien en Instagram o el Facebook o no? ¿pero a qué te refieres con eso exactamente? solamente es para subir una foto pero a través del Facebook vale, o sea que ¿te refieres a qué? ¿conectar Facebook con Drive? sí ¿que tú desde Drive puedas subir a Facebook la información ¿dices? sí hombre pues te debería permitir porque claro es una herramienta que tienes en línea y en internet entonces como si Drive es como el escritorio de nuestro ordenador pero online con internet ¿vale? o sea que todo lo tenemos en internet entonces si nosotros queremos cuando por ejemplo Facebook es que yo hace mucho que no utilizo en realidad Facebook pero si quieres subir algo de Facebook te dice de dónde quieres sacar esa foto ¿verdad? te pregunta ¿de dónde quieres seleccionar la foto? pues si la tienes aquí puedes seleccionar desde aquí desde este Drive para subir la foto ¿vale? chicos porfa acordaos de silenciar ¿vale? que si no se escucha todo a ver dudas Elena ¿vale? vale ahora vamos a hacer un recordatorio ¿vale? perdón vale vamos a ello ¿vale? voy a ver un momentito cuánto nos queda de que creo que ya nos queda nada nada y bueno tenía una herramienta una herramienta que había creado para hacer una especie de juego una tontería pero bueno para hacer al final a ver si nos da tiempo ¿vale? que es como un trivial de muy poquitas preguntas ¿vale? vale en esta parte de PowerPoint ¿vale? se recuerda se ve cómo se hace ¿vale? que hay que seleccionar aparecen las fotos con la captura de pantalla no quiero notificaciones y esto es lo que hemos estado viendo ¿vale? estos son los pasos entonces yo creo que ya directamente sería todo más o menos lo que quiero que que conozcáis ¿vale? estos son los últimos pasos que os aparecen ¿vale? que es lo que hemos estado haciendo ahora y a petición vuestra lo vamos a volver a repetir ¿vale? vamos a repetir en qué consiste esto de subir compartir información ¿vale? a ver voy a ver un momentito el chat y ahora nos ponemos con ello si os parece bien ay madre que que tiene que pensar vale mañana vale a ver José toda la información está en la plataforma ¿vale? se sube toda la plataforma entonces se va a hacer en la misma sesión Drive y Word ¿vale? entonces lo único que tenéis que hacer es conectaros a la hora tenéis se os va a mandar vamos yo a la gente por ejemplo de Extremadura sí que le mando un correo con toda la información ¿vale? para que la tenga ¿de acuerdo? igualmente toda la información que yo por ejemplo mando a la gente de Extremadura está en la plataforma que hay una carpetita que pone un documento que pone práctica de Word y práctica de Drive ¿vale? que es muy sencillito ¿vale? entonces si os parece bien vamos a dar ese repaso que nos pedían los compis ¿vale? a ver Jesús antes de empezar con ese repaso ¿qué nos quieres comentar? mi movimiento está bien está todo por tu lado vale estupendo Jesús bueno pues vamos a hacer ese repasino rápido a ver si nos da tiempo a hacer el genial y que lo tengo aquí preparado a ver venga nada a ver vamos a compartir recordamos dos opciones de compartir mediante compartir con contacto con 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 correos o compartir con un enlace ¿vale? vamos a verlo os recuerdo que todo esto está explicado en el PowerPoint ¿vale? y aparte se subirá el vídeo por si queréis ver alguna la explicación de nuevo ¿dónde lo tengo? compartir ¿no? siempre recordad que clic ¿vale? con el botón derecho eso a lo mejor a vosotros se os ve el revés del ratón compartir y obtener enlace primero vamos a pasar a compartir vamos a darle por aquí y nos tenía que salir una pantallita una pantallita para nosotros poner el correo electrónico o seleccionarlo porque a lo mejor ya lo tenemos guardado ¿vale? esta soy yo y yo se lo voy a mandar a mi otro yo a este correo ¿vale? que lo tengo ya aquí guardado me puedo escribir un mensaje todo y si veis aparece aquí la carpetita que he seleccionado para compartir ¿vale? os recuerdo que en la parte de editor podéis seleccionar lo que la otra persona con la que estáis compartiendo puede hacer con ese documento o ese archivo solo leer comentar o también editarlo ¿vale? podéis modificarlo en todo el momento ¿vale? y ahora mismo como ya lo tengo como yo quiero y no quiero escribir nada más le doy a enviar ¿vale? y ahora le damos a compartir igualmente porque os recuerdo que la cuenta a la que se la estoy mandando no es de Google pero nos lo permite no nos da ningún problema con otras cuentas ¿vale? y ahora ya estaría ahora hay que refrescar la página a ver si se carga perfecto ya tenemos aquí el aviso de que la otra persona que en este caso he sido yo nos ha compartido esta carpeta ¿vale? ¿veis? este correo electrónico compartido aquí aparecería el mensaje en el caso de que queramos escribir ese mensaje y ya le damos a abrir y se nos abre la carpeta y se nos abre la carpeta que nos han compartido y ya podemos trabajar con ella ¿vale? más vamos a quitar vamos a dejar de compartir ¿vale? volvemos a hacer el mismo proceso clicamos con el botón derecho del ratón le damos a compartir otra vez ¿vale? aunque sea para quitar la opción de compartir y aquí vemos que nos da otra vez la opción que podemos modificar para que sea solo lectura para que sea para comentar o editar yo en este caso como quiero borrar ¿vale? le voy a dar a quitar este documento y lo cual en esta opción ya no estaría compartida conmigo yo ya no podría trabajar con ese documento porque desde este drive he quitado esa opción ¿vale? más la opción de compartir con enlace tenemos enlace bueno os recuerdo que el enlace son estos códigos por llamarlo de alguna manera que aparecen en el buscador de arriba ¿vale? que tienen todas las páginas web todas las páginas y podemos crear ese enlace lo podemos crear con aquí se puede poner es la opción que nos ha dado antes pero ahora tenemos aquí lo de obtener enlace ¿cómo lo queremos? restringido eso es dando más seguridad ¿vale? para que no todo el mundo vea lo que estamos compartiendo porque claro hay que recordamos lo que hemos hablado al principio lo de la seguridad es importante o que cualquier persona puede ver ese enlace ¿eso qué quiere decir? que si yo se lo paso ese enlace a otra persona esa persona a lo mejor lo puede compartir con otra persona y lo va a ver pero si yo restrinjo lo tengo aquí restringido eso significa que limita la persona que pueden ver que pueden ver ese enlace ¿vale? yo lo pongo restringido por seguridad y aquí nos da la opción de copiar ese enlace hemos copiado ya el enlace y aparte lo tenemos hecho y como si os recuerdo que nos va a salir la misma página pegamos en el buscador la página el enlace que nos ha creado y se nos vuelve a cargar esta página ¿vale? que es la misma que hemos copiado antes hasta aquí chicos ¿alguna duda? ¿alguna cosita? Elena después por correo hola yo tengo una duda un segundito perdón un momentito cuando pueda vale Daniel vale de acuerdo vale no os preocupéis a ver estaba leyendo un poquito el chat ¿quién me estaba hablando? hija es que no sé quién soy yo porque estoy aquí en el ordenador del trabajo en mi casa teletrabajando con videollamadas de todos mis chicos desde sus casas es un poco alejo vale yo soy la viena vale llamo desde Aspaís vale hola ah sí mira lo pone aquí Aspaís va hola venga vale mira es que me pregunta una de mis chicas porque te ha referido a cuando tú compartes una carpeta contigo un documento esa persona que ha recibido eso que comparte dice que puede que ella ha entendido que lo puedes borrar vale pero si tú lo borras o sea si la persona con la que te ha compartido tú lo borras la otra persona también se le borraría el suyo ¿no? o sea lo borrarías de todo dry ¿o no? no vamos mira os lo pongo os lo hacemos ¿vale? para que lo vean si tú lo borras tienes la opción de borrar y tú lo borras pero la opción que a la que yo me estaba refiriendo es que tú lo borras desde para la otra persona no para ti ¿vale? estás quitando digamos la opción de compartir tú tienes todavía la potestad tienes la capacidad de seguir modificando las opciones de uso de la otra persona ¿vale? me explico con la opción que vamos a ver aquí de compartir ¿verdad? aquí compartimos a ver que si no se me llena la pantalla de compartir esta es la opción que decir que si se borra se le borra a la otra persona no no se le borra a la otra persona yo comparto conmigo ¿vale? comparto conmigo el editor lo dejo igual no quiero escribir ningún mensaje tengo aquí y simplemente se envía ¿verdad? bueno pues ese proceso de compartir y compartimos igualmente que no se nos olvide por supuesto y ese proceso de compartir ¿vale? ahora lo vamos a quitar esto que vamos a hacer ahora ¿vale? lo que implica es que dejo de compartir el documento con la otra persona ¿vale? o sea que no se me borra a mí ¿vale? ahí le damos otra vez hacemos el mismo proceso le damos otra vez a compartir ¿vale? y ahora vemos que ya nos aparecen aquí las personas con las que hemos compartido y en esta opción ¿vale? nos aparece aquí la opción de quitar porque como ya lo estamos compartiendo nos permite quitar y que la otra persona deje de ver lo que estamos compartiendo ¿vale? simplemente guardamos cambios y suficiente ahora bien si queremos borrar la carpeta pinchamos con el botón derecho del ratón ¿vale? y y abajo del todo ¿vale? tengo que ir cambiando las opciones me aparece la opción de quitar si le pincho aquí sí que se me borraría ¿vale? si le pincho la opción de quitar se me borraría y entraría dentro de la carpeta de papelera ¿vale? y os recuerdo que hay un plazo de 30 días desde que tú borras hasta que tú borras y aparece ese documento en papelera y en papelera aparece almacenado 30 días después se elimina ¿vale? no sé si si ha quedado más o menos clarito si me he explicado o necesitáis que lo haga de otra manera ah bueno y también te yo creo que se refiere si la otra persona lo elimina si se te elimina a ti sí no no porque yo soy digamos la propietaria de este documento ¿vale? entonces solamente puedes borrar el administrador ¿no? lo que te quieres decir exactamente si tú en tu drive si yo he compartido contigo un documento y tú lo borras tú lo borras pero a mí como decían muy bien soy la editora ¿no? la creadora de ese documento entonces a mí no se me voy ¿vale? y por supuesto que también aquí podéis pararos a ver todas las opciones pero bueno lo fundamental lo hemos visto y por supuesto también podemos descargar todo el material ¿no? que para eso está para tenerlos también en nuestro escritorio en caso de que lo queramos tener en el escritorio o nos dispongamos siempre de internet ¿no? bien a ver voy a ver por aquí por el chat si hay alguien un segundito Marta a ver chicos yo sé que para mañana está organizado ¿vale? yo sé que hay unos que están con Word otros que estáis y otros a la vez no activéis por su sonido porque si no se escucha fatal ¿vale? sí el caso es que yo he propuesto una forma de hacer la práctica entonces para que los que hagan una parte no tengan que esperar a que las otras personas lo hagan ¿vale? entonces vosotros por eso no os preocupéis ¿de acuerdo? gracias Ángela pero bueno no os preocupéis que eso ya está todo organizado ¿vale? a ver Marta ¿qué querías compartir? ya estamos terminando eh sí mira yo que acabo de compartir de compartir una cosa o sea compartir o sea que hay como yo pues que está puesto historia de amor una cosa mía ¿no? sí lo que sea el documento que sea lo has compartido pues yo pues ahora lo lo quiero quitar pero no sé como quitarlo vale pues mira Marta pincha sobre el documento con el botón bueno tú no tienes el botón pero te tiene que salir ¿vale? esta esta pestañita que me ha salido a mí ¿la ves? sí lo tengo vale pues otra vez pinchas en el mismo sitio en compartir que es donde lo has dado antes le pinchamos y ahora ¿te aparece aquí la persona a la que la has compartido o la dirección de correo? sí vale pues entonces tienes que darle aquí al ladito que tienes las opciones pincha en un ladito a mí no me sale porque no lo tengo compartido pero aquí sale un cuadradito ¿vale? en el que puedes pinchar y se te despliega una pestañita también y al final pone quitar a ver aquí pone editar editar pone editar Marta pincha en editar editar a que se te despliega sí a que te aparecen varias opciones sí pues abajo del todo ¿qué pone abajo del todo? ah sí veis como es veis que sencillito que sí sí y lo único que tienes que hacer es guardar los cambios darle al cuadradito azul ¿vale? y ya dejarías de compartir ese documento ¿vale chicos? chicas vale ¿alguna dudita? ¿sí? ¿cualquier cosita? no una pequeña duda estupendo muchas gracias bueno yo lo he intentado yo lo he intentado a ver chicos hoy el próximo día para las once y media ¿no? es que en función sabéis que la parte práctica como cada comunidad lo lleva a su manera creo que hasta que no nos digan otra cosa diferente yo sí las hago siempre a las once y media no sé si en las otras comunidades están siguiendo ese horario o no entonces para los de Extremadura sí pero yo a ti José José Menéndez creo que no eres de Extremadura ¿verdad? yo soy de aquí de Leganés ah bueno de Madrid bueno pues supongo que a vosotros darán Madrid es a las once y media también ah vale pues mira el compi está diciendo que también es a las once y media ¿vale? pero pero hasta que no te manden el enlace no tienes que no tienes que contestar claro claro yo por ejemplo ahora cuando terminemos voy a mandar el enlace a todos los compis de Extremadura ¿vale? con la hora la hora el enlace y los documentos pero vamos que a vosotros os harán lo mismo ¿vale? para que podáis acceder mañana bueno es la una la práctica de Word ya está subida ¿ya la has hecho? no ya está subida ya sé de qué va ah vale sí está todo abierto o sea vosotros yo mañana voy a estar en el caso de los de Extremadura para ir guiando ir ayudando en los problemas ¿vale? pero que sepáis que si alguno me dice oye Elena que ya lo he hecho me tengo que quedar no no tiene por qué a mí lo que me interesa es que vosotros sepáis hacerlo si lo habéis hecho y habéis acabado antes pues ya está ¿vale? yo lo hago con todos estupendo también os digo ¿vale? que igualmente hay gente a lo que no le da tiempo hacerlo en la misma sesión entonces se da un tiempo para que me la manden si quieren después ¿vale? que no pasaría nada chicos aquí he dejado si queréis podéis ir desconectando ya aquí he puesto un trivial que son unas preguntillas bueno si queréis que la hagamos si no pues yo entiendo que ya es un tiempo vale venga hasta luego adiós adiós chicos hasta mañana los de que adiós 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 chao para siempre para hacer la información Elena si puedes pasar por el chat el trivial ese que has hecho lo voy a intentar si queréis a ver lo voy a intentar y si no porque es que mira lo tengo aquí si no lo hacemos ahora mismo vamos yo es por por hacerlo a lo mejor dentro de un rato que descanse un poquito y hacerlo con ello se me ha cortado un poquito a ver a ver si se me carga lo tengo aquí y si puedo os lo mando vale que como veréis aquí también me da opciones de compartir claro a lo mejor con el enlace deja el enlace podemos acceder adiós Elena podemos acceder al juego adiós Elena adiós a los que os estáis despidiendo pues a ver si queréis a Inva que me estáis hablando me ponéis en el chat si queréis el correo y yo me intento mandar ahora a ver si me permite perfecto ahora te lo mando vale te mando el mío vale entran también cositas de Word vale bueno nos viene bien porque eso lo hemos trabajado en clase mucho o sea que el Word también nos viene bien vale gracias ahora te lo mando vale es muy sencillito vale genial gracias chicas si alguien más nada si alguien más quiere que se le pase el trivia las preguntitas estas que son a modo de práctica un poquito que me lo ponga por el chat o que me escriba por correo y yo se lo mando vale Elena pone ti dime bienvenido dime no soy yo no soy que vale la viña estupendo gracias vale a ver vale a ver chicos alguna cosita que queráis aportar antes de de irnos Elena dime a ver que voy a hacer una captura oye que muchas gracias eso de las preguntas las tienes que mandar a todos o solamente a los de Extremadura no a los que queráis voy a intentar subirlo a la plataforma vale también espérate le voy a hacer una foto a los correos que me están llegando y si puedo voy a intentarlo vale voy a intentar subirlo a la plataforma para que todos tengáis acceso lo voy a intentar a ver un momentito a ver que voy a hacer la foto vale bueno chicos voy a intentar mandarlo a subirla a la plataforma vale dame un poquito vale Elena y lo intento de acuerdo vale bueno chicos chicas ha sido un placer bueno adiós muchas gracias muchas gracias por todo adiós 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 voy corazón y esto se manda ah mira esto también voy a hacer adiós vale bueno chico voy a ir terminando ¿vale? finalizo pero eso no lo quería hacer hasta que no supiera cualquiera vale vale chao